Toda conversación tiene que haber, tiene que tener simetría. Y cuando yo hablo de simetría es que tiene que haber líneas de comunicación, de respeto, de ese balance entre tú y yo, donde mis palabras van a ser las correctas, las apropiadas para ti en este momento, en este instante, mis palabras van a ser demostrarte el respeto, el amor que te tengo, el respeto, el amor que tengo por ti. Voy a tratarte como igual, voy a tratarte como una persona empática, te voy a decir la verdad pero con amor y con cariño. Voy a tener que cuidar de tus pensamientos, de tu corazón. Nada de lo que haga voy a hacerlo para dañarte o para afectarte, sino todo lo contrario. A veces nos damos cuenta que no somos simétricos en nuestras relaciones y en nuestras comunicaciones. Y tenemos que aprender a subir y a bajar. Tenemos que ponernos todos en el mismo lugar. Eres capaz de analizar estos detalles que te digo. Te aseguro que tus comunicaciones serán más efectivas, podrás tener resultados mucho más grandes y te aseguro que tu vida matrimonial, tu vida con tus hijos y con tus compañeros de trabajo será mucho mejor.